La situación que estamos viviendo en Venezuela hoy nos plantea nuevamente el tema de cómo vamos a salir de la narcotiranía que es una narcotiranía chavista, pero que hoy preside Nicolás Maduro. Hay que hacer una precisión acá y hay que comenzar a establecer las distinciones. No es gratuito, no es casual que quienes participamos dentro de la corriente de repúblicos y otras personas que aún no siendo repúblicos están de acuerdo con este planteamiento. La manera como se ha venido enfocando el tema de salir de esta narcotiranía no se trata simplemente de un cambio de gobierno y esta es una diferencia sustancial fundamental con la falsa oposición. El discurso de Leopoldo López y de Juan Guaidó siempre apunta a personalizar en que hay que cambiar el gobierno, hay que sacar a Maduro y en la última etapa de Leopoldo López y de Juan Guaidó se han quitado la careta. Ya ellos sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de vergüenza, ellos hablan de que perfectamente ellos podrían hacer un gobierno con el chavismo, pero sin Maduro. Como si esto es la manera de resolver el problema de fondo que es sacar al chavismo en su conjunto del poder y recuperar la nación venezolana. Pero esto no es lo que ellos están buscando. Ellos están buscando entenderse con el chavismo. Por eso no es casual que todos los ataques y todas las confrontaciones que ellos emprenden es en contra de Maduro, pero dándole siempre una justificación política al chavismo. Esta posición ha sido una posición históricamente equivocada, tan equivocada y fracasada como el hecho de seguir insistiendo en estos últimos 20, 22 años en la vía de las negociaciones y de las elecciones para salir del reino. Y la manera como la falsa oposición con sus secuaces, con sus operadores mediáticos tratan de confrontar la constatación, la realidad que no es otra, que solamente será por vías de fuerzas destruyendo la esencia, el corazón, la estructura del régimen político chavista. Será la forma como podremos salir de esta narcodictadura. Entonces ellos siempre argumentan que no hay, no se puede, no hay otra forma, sino que tiene que ser por la vida de las elecciones. Por supuesto, ir a las elecciones significa ir a participar dentro del régimen político chavista, aceptar sus condiciones, aceptar sus leyes, su constitución. Y ya lo hemos explicado suficientemente, esto va a producir necesariamente el mismo resultado. Siempre dicen que es que quienes planteamos las vías de fuerza para salir del chavismo, lo que queremos es, estamos haciéndole una apología a la violencia, una apología a la guerra, que somos guerreristas, que además somos, digamos, inconscientes. Pero en realidad, la cantidad de víctimas y personas asesinadas durante estos 22 años en el régimen chavista han sido asesinadas en nombre de evitar la necesaria, la inevitable confrontación que debe ocurrir con el chavismo. Desde el año 1999 hemos escuchado argumentos tales como decir, bueno, es que para evitar un baño de sangre hay que ir a unas elecciones. Para evitar un baño de sangre, para evitar que la gente sea asesinada por razones políticas, hay que ir a esas negociaciones y a esas elecciones. Y esta ha sido en realidad la estrategia sistemática de la falsa oposición. No podemos hablar, aparte de los eventos del carmonazo, de que haya existido realmente un intento efectivo de atacar al corazón, a lo que es la estructura esencial del régimen chavista. Y lamentablemente todo se ha reducido desde el ángulo de la falsa oposición a estar en una posición zigzagueante, en una posición ambivalente, ambigua, pensando que haciéndole guiños de ojo y carantoñas al chavismo, ellos pueden de alguna manera, no sé, convencerlos de que el chavismo algún día les entregue el poder. Por supuesto, el chavismo alienta estas esperanzas. El chavismo les da, les tira unas burusas. Burusas es una metáfora porque en realidad lo que les tira son millones de dólares para tenerlos a ellos ahí con un bozal de arepa. Y que ellos sigan siendo el instrumento, la falsa oposición es el instrumento de la estrategia de dominación del régimen chavista. ¿Por qué? Porque son los que se encargan de hacer de propaganda a la tesis de que solamente por la vía de respetar la legalidad chavista es la única manera como se podrá lograr el cambio político en Venezuela. Y esto no es cierto. Por supuesto, no somos, yo no soy adivino, yo no sé qué va a pasar en el futuro. Yo lo que sé es que puedo constatar una realidad. Esa estrategia ha fracasado sistemáticamente en los últimos 20 años. Esa estrategia lo que ha hecho es condenarnos a una situación de deterioro, de más dominación, de más resquebrajamiento de la nación venezolana. Y por el contrario, seguimos viendo con interés cómo existen intentos para ir en una dirección diferente. Yo quiero comentar algo que publiqué en mi Twitter hace unos días, creo que fue ayer, sobre un interesantísimo artículo de opinión escrito por el primer teniente de la aviación, Eduardo Figueroa Marchena, donde básicamente, y está publicado en el blog La Protesta Militar, de Sami Landaeta, recomiendo que los sigan, recomiendo que lean esos documentos, porque se trata de militares que también, al igual que nosotros, están tratando de buscarle un sentido a esto, de cómo podemos salir del régimen chavista. En este artículo que refiero de Figueroa Marchena, se explica la decepción que hay en los militares que en algún momento creyeron en las palacias de Leopoldo López y de Juan Guaidó. Entonces yo digo, hay que estar absolutamente desquiciado para tener una posición dentro de la Fuerza Armada Chavista, y tratar de articular una conspiración, tratar de sublevarse militarmente e ir a confiarle prácticamente su vida a una gente que lo que está es acostumbrada a negociar. Y es un artículo que yo recomiendo que lo lean, porque expresa la frustración, la decepción frente a la traición de la falsa oposición a los militares que se han atrevido a insurgir por la vía de las armas en contra del régimen chavista. Equivocadamente estos militares, y muchos de ellos han sido asesinados, otros tantos siguen presos, han cometido el histórico error de entregar esos intentos, ponerlos en manos de una falsa oposición, que utiliza eso simplemente como una estrategia de negociación, porque ellos no quieren confrontar en realidad con el régimen chavista. Entonces, este tipo de reflexiones lo que hacen es confirmar el grado de frustración, de decepción que hay, y no podemos pensar, siempre hemos sido críticos en su conjunto del papel que está jugando la Fuerza Armada chavista, prácticamente entregando el control del territorio a los grupos terroristas, a los grupos paramilitares en la frontera, pero sería, digamos, insensato pensar que no hay sectores que todavía al día de hoy están tratando de coordinar algún esfuerzo para sacar del poder al régimen chavista. Existe una gran corrupción, un gran deterioro en las Fuerzas Armadas, pero cualquier intento que no sea una aventura y que no se ponga en manos de la falsa oposición, hay que alentarlo y hay que seguirlo, porque también, en constatación de la situación que se está viviendo en Venezuela, también hemos dicho que la salida del régimen chavista será por vías de hecho. ¿Qué quiere decir vías de hecho? Que no es el formalismo jurídico de la legalidad chavista establecida en la Constitución del año 99. No, cualquier cosa que sale de allí será simplemente para atornillar el régimen, para darle una fecha de prórroga al régimen chavista, y en realidad lo que estamos hablando es también lo que mucha gente percibe. Hace unos días leía los resultados de una encuesta que hizo Mega Análisis, donde dice que prácticamente más del 50%, el 52% de los venezolanos, espera que el cambio político venga simplemente por la vía de una aparición de un evento de fuerza. ¿Qué es un evento de fuerza? Un evento de fuerza puede ser justamente una conspiración civil militar exitosa, un evento de fuerza o vías de hecho podría ser una intervención militar internacional, podría ser inclusive el impacto del coronavirus en los cuarteles, en las Fuerzas Armadas, no lo sabemos. Ahora, nuestra tesis nunca ha sido quedarnos de brazos cruzados hasta que venga la intervención militar internacional, que ya sabemos que, como pensábamos que podía ocurrir, no va a ocurrir. Tampoco significa quedarnos esperando a que milagrosamente aparezca un Mesías, un Salvador, y que efectivamente convoque a los venezolanos y lance una aventura para tratar de sacar al chavismo del poder. Siempre hemos dicho que las vías de fuerza tienen también que ser producto de la organización, de la organización no de unas elecciones, no de unos partidos políticos, sino de organizar la rebelión civil y militar, de organizar la resistencia, y ese tiene que ser parte del trabajo que tenemos que hacer hoy para enfrentar a la falsa oposición y el chavismo que nos quieren llevar nuevamente a la guillotina de unas elecciones. Organizar la resistencia, organizar la rebelión no significa quedarse de brazos cruzados esperando que venga este Salvador. Esto significa comenzar a tomar acciones en diferentes escenarios de lucha. Hay gente que está haciendo un trabajo importante en los gremios, en los sindicatos. Nosotros estamos dispuestos a alentar esta lucha en la medida en que no se dejen mediatizar y manipular por los partidos, tanto de la falsa oposición como del chavismo. Y también sabemos que hay intentos de relanzar ese espíritu cívico patriota dentro de las Fuerzas Armadas, donde por cierto hay una gran decepción. Gente, militares que han sido apologistas del chavismo, que han sido producto de esta descomposición del chavismo, bueno, estos militares están en un estado también de decepción porque no pueden entender cómo ellos son parte de una institución militar que dice defender la integridad del territorio, pero que en la práctica ejecutan una política emanada de Padrino López de entenderse y de hacerle concesiones a los grupos guerrilleros y paramilitares. Si nosotros necesitamos buscar un signo de la gran crisis que hay en las Fuerzas Armadas chavistas, es el hecho de que Nicolás Maduro haya mantenido allí a Padrino López muchísimo más allá del tiempo que ha debido estar, más allá de sus 30 años de servicio militar, porque ellos saben, Maduro sabe, que el día que saque o que salga Padrino López de allí, se va a alterar ese equilibrio dentro de las bandas chavistas militares que hay en la Fuerza Armada y esto podría provocar, una vez más, sería otra hipótesis de un evento de fuerza, de una conmoción que termine sacudiendo, destruyendo la estructura, la esencia, el corazón del régimen chavista. Nuestra convocatoria siempre ha sido, como repúblicos, a buscar las vías de entender y de constatar lo que es la realidad. Nunca le hemos dicho a la gente ni le hemos hecho apología a las ilusiones, al idealismo. Yo creo que esa política basada en el idealismo, en la falsa esperanza, en mentirle a la gente, en decirle a la gente que por la vida de las elecciones, inclusive en este momento, cuando están tratando de escoger a los miembros del Consejo Electoral Chavista para estas elecciones de gobernadores, las elecciones regionales, están buscando argumentos para poder tratar de que la gente acepte que, bueno, no se va a lograr todo, es posible que el chavismo les reconozca algunas posiciones aquí y allá, pero esto no representa una perspectiva de lucha. Esto simplemente lo que representa es la posibilidad de que la falsa oposición siga apareada con el chavismo, gozando de los privilegios de ser parte de ese régimen político, mientras el pueblo venezolano sigue en un proceso prácticamente de deterioro. La nación venezolana sigue en una situación de abierta, indetenible destrucción y la única manera de plantearse un escenario distinto es organizándonos y luchando contra esto. Esta no es la convocatoria de la falsa oposición, porque para ellos todo se reduce simplemente a buscar maneras para acomodar a ese régimen político. Desde la resistencia, desde el movimiento repúblico, nosotros como una corriente de opinión política, no como un partido, siempre hemos defendido y vamos a defender la tesis de que solamente por la vía del desconocimiento absoluto de la constitución chavista del año 99 y por la vía de la ruptura, no de la transición, de la ruptura con el régimen chavista, es como podremos realmente sumar esfuerzos, coordinar una estrategia que sea exitosa, que no solamente saque al chavismo del poder, que acabe con esa idea, con ese régimen de Estado, de partidos, de capitalismo de Estado y que podamos realmente conformar una república sobre unas bases de nacionalismo y de patriotismo que reivindiquen realmente la esencia y el orgullo de ser venezolanos.